hola qué tal bueno pues quería mostrarles cómo va la base de mi pecera de 55 galones así es como quedó en la parte de arriba pues pueden ver la pecera de 55 galones ya tiene el agujero de entrada y la caída bajada y pues así es como quedó la base aquí está el sump también lo hice yo, la pompa, la subida, el refugio, calentón y skimmers y la caída la caída aquí y la caída acá abajo y en la parte de abajo mide 12 pulgadas porque ahí va el rellenador automático tengo una pecera de 5 galones con automático y aquí es donde va esta pecera es de me parece que es de 15 galones nada más va a usar 10 y cuando eso va a ir a luz pues 5 en la caída pero así es como quedó la medida es de aquí a aquí 50 pulgadas por 35 yo tengo la pared aquí en este lado y de este lado tengo una chimenea que va aquí así entonces por eso tuve que hacer esta 41 mide menos abajo que arriba pero le hice doble piso abajo con tornillos de casi 10 pulgadas ahí está uno, ahí está el otro y ahí está el otro, todo está pegado y todo es tornillo de 6 pulgadas estoy haciéndole la tapa todavía al acuario allá arriba ay disculpen las cosas que están adentro pero pues es para guardarlas y así es como va quedando mi base para mi acuario de agua salada de 55 galones voy a, tenía uno de 25, algunos de ustedes ya saben pero ya no tengo espacio tengo ahorita un nano de 29 galones que voy a utilizar y así es como va la pecera de aquí a aquí mide 13 de aquí hasta abajo mide 36 ya contando las bases la tapadera va a ser más o menos algo que salga aquí así una y la otra abajo voy a usar esa madera que está ahí con esas molduras blancas van a poderse recorrer así una y la otra abajo he estado pensando que voy a poner la luz abajo los switches abajo la pecera de rellenar para rellenar y la batería en caso que se vaya la luz de este lado y pues aquí la llave de la caída de la subida perdón y con su caída de este lado con doble de tres cuartos con sus dos llaves y pues así es como va quedando mi base de mi pecera de 55 galones yo por la capacidad de que tengo una chimenea aquí y la pared de aquel lado por eso es que es corta la base pero es ancha y pues a ver cómo me funciona espero que les guste y les sirva gracias por ver este vídeo y ahí les seguiré informando hasta luego y buen día